Ya que tenemos nuestras invitadas preciosas, a Cherry y a Sheila, nuestro modelo que nos envió la agencia de modelos de Vicente Sánchez es un caballero. Se llama Lisandro. Lisandro, por favor, tráiganos a nuestras invitadas y co-anfitrionas del día de hoy. Ahí tenemos a Lisandro, que lleva a Cherry y a Sheila, artista nacional con nosotros en el Juego del Saber, en el FEDERFUE. Bienvenidas, bienvenidas, muñecas, bienvenidas. Igualmente. Lisandro, muchas gracias. Gracias, Lisandro. Bienvenido, gracias. Lisandro es de la agencia de modelos de Vicente Sánchez. Pues, no, el modelo es el momento sexy de hoy. Me encanta la música. Es que es sexy. Sí. Tal vez para las chicas, que modelo Lisandro, hay una pasarela ahí. Para las chicas. Gracias, Lisandro, de la agencia de modelos de Vicente Sánchez. Muy bien, Cherry y Sheila, bienvenidas. Gracias. Mis amigas de toda la vida, ustedes nos hemos conocido desde siempre, hemos visto su desenvolvimiento en el medio artístico, sus canciones, la colaboración eterna de su amada madre, Xiomara, ¿verdad? Y las hemos visto a ustedes, bueno, las hemos encontrado en Miami, aquí, en otros países de Centroamérica, etcétera, y eso siempre ha sido para mí un motivo de felicidad. Y para verme menos feo, vamos a dejar en medio de ustedes. Ahí estoy. Muy bien, amores, ¿tienen ustedes a su ocasión Yamulani? Sí, Yamulani. Y espero que, ¿cómo es? Yamulani. Yamulani. Sí, Yamulani. No, solo repetí lo que dijo. Ah, ok, gracias. Y me sentí un poquito así como prohibido. Tan cabello, se me confunde. Muy bien, vamos pues, ¿me ayudan con las preguntas? Sí. Miren que sexy este hombre. ¿En cuántos grupos se... Ok. ¿En cuántos grupos se divide... No, que me hayan problemas con los amigos. ¿En cuántos grupos se divide el mundial? Opción A. En 13. Opción B. En 4. Opción C. En 8. En 8. ¿Cuántos grupos se divide el mundial? Usted en su casa envíe desde su Tigo al 92.30 su mensajito con su respuesta. ¿Usted cree que son 13 o 4 o son 8? Usted solamente envíe A, B o C. ¿En cuántos grupos se divide el mundial? Todas sus preguntas, sus... Inclusive, si quiere preguntarle algo a Cheryl y Sheila, ¿cuál es su siguiente proyecto? Después de Giamulani que viene, este... No sé, cualquier pregunta acerca de ellas. Si se va a quedar mucho tiempo aquí en Honduras, etc. Todo lo que usted quiere, envíalo, envíalo desde su Tigo al 92.30. Esa es la pregunta, Charlie, porque... Así es. Ok. ¿En cuántos grupos se divide el mundial? Así es. Puede ser A en 13, B en 4 o C en 8. Ok. Súper fácil. Así es. Participa en el sorteo de 2.500 lempiras en un bolo de compra... De almacenes a reír. Y usted puede comprar todo lo que sea de la selección, lo que quiera sea camisa de la selección, gorras, chors, chimpinilleras, tacos. Ahí hay de todo. Manager, mande un mensaje, por favor. Sí, por favor. No quiero un mono. Además, es súper fácil. Solo tienen que enviar el mensaje con las opciones A, B o C. Desde su tigo al 92.30, ahí está, pues. Muy bien, ¿en cuántos grupos se divide el mundial? Bueno, Honduras está en el H, ¿verdad? Entonces, aparte del H, ¿cuántos hay? A ver, ¿lligamos hasta el H? A, B, C, D, E, F, G, ya. ¿De esa cuántos son? Que sí, la pura prueba es por la otra. Vamos a ver, ¿ah? Qué loco, qué loco. No, pero fíjense que, bueno, ahora que estoy leyendo eso, la verdad que está súper interesante porque, digamos, hay un montón de gente que sabe mucho de fútbol y que tal vez esta pregunta es súper fácil, que por cierto, de seguro ya están mandando su mensaje, pero hay otra gente que no, digamos, para mí también eso sería un reto, o sea, saberlo porque no sé muy bien de eso, entonces es súper interesante, me parece. Sí, yo creo que es la idea, pues, el canal, todo el canal 10 en sí es educativo y pues ahorita el tema de moda es este y queremos reforzar el conocimiento en este que es el tema de moda. Bueno, es súper importante saberlo, todo el mundo está hablando de eso en este momento, ¿verdad? Hay una fiebre increíble por mujeres y hombres. Todo eso no hay en esto ahorita. Estamos todos, bueno, estamos de todos bajando santos, bajando vírgenes, bajando... De lunes, Charlie, el lunes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede decir la palabra? Este... Alejandro Lomano de Pitos, del partido de lunes, para que esté con nosotros. Así es, todo, todo, todo. ¿Cómo se llama? ¿Qué le llaman el café, el té? ¿Cómo es eso? Yo no lo sé, pero hay una canción famosa. Creo que es como... Yo no lo sé, pero por si acaso... Así es, nunca se sabe, el lunes es el día. ¿En cuánto grupo se divide el mundial, opción A? En 13. Opción B. En 4. Opción C. En 8. Ahí está, pues envíe su respuesta A, B o C, o cualquier tipo de mensajito con pregunta, alguna respuesta, comentario, saludo para las chicas, o lo que usted desee, desde su tío al 9230, para que nos diga cuál es su opinión. Y aparte, con lo que usted envíe, cualquiera sea su respuesta o su mensaje, está participando desde ya en el sorteo de los 2.500 lempiras, en bono de compra de almacenes El Reino. Ahí está, pues el lunes es el día. El lunes es el día. Y nosotros tenemos... El segundo día. Ya pasó el primero. Ya pasó el primero. Pero como ya pasó, entonces ahora el lunes... Sí, comentábamos, Sheila y Cherry, comentábamos que Honduras está haciendo una táctica espectacular, lo mismo que lo hicieron los partidos de calentamiento, los amistosos antes del... antes del... Alemania, ¿dónde fue? Alemania y... y Austria fue, ¿verdad? Austria. ¿Verdad? En el cual ellos, no sé, no dejaban ver la garra catracha, estaban así como... así como emerentados, ¿verdad? Para eso, con técnicas de mercadeo, para que los monedos partidos sacaran la garra. ¡Ah! No, aguantadito. Esa es la idea, esa es la idea. No, y todos, todos estamos muy orgullosos de ellos. Así es, así es. No, y sabemos que, bueno, después de lo que pasó, lógicamente todos, todos... Yo sé que ellos, bueno, tenemos un buen técnico. Excelente técnico. Confiamos en él y sabemos que este lunes nos va a ir súper bien. Es correcto. Así que ya sabes, pues... Yo quiero saber cuál es la respuesta. Este es el momento. ¿Ahorita? Ahorita mismo, ahorita mismo. Ok. Opción A en 13, opción B en 4 y opción C en 8. Facilito. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. La respuesta es en 8 grupos que vienen en el mundial. La respuesta es la C. C, la C. Nada, todos los que mandaron la C están ahorita. ¡Ya! Están celebrando, pues claro. Manager, mandaron un... No mandó nada. Por favor, manager. Vamos con la siguiente pregunta, pues. En la siguiente pregunta quiero participar. ¿Cómo es nombrado cada grupo? ¿Cómo es nombrado cada grupo? Opción A. ¿Por números? Opción B. Por letras. ¿Y opción C? Por apodos. Por apodos. Así que ya saben, envíe A, B o C desde su tivo al 9230. Envíelo ya lo más rápido posible para que esté participando en el sorteo del bono de compra de 2.500 lempiras en almacenes El Rey. Y manda el mensajito al 9230. De su tivo, sí. Miren, yo, yo, esto es los mensajitos, Chary. A mí me encanta porque, bueno, hay muchas personas que estamos trabajando todo el tiempo y, bueno, pero también a veces nos encanta perder el tiempo en algo. Este es la mejor forma de invertir su tiempo porque ganar esto es increíble. Yo he visto, yo he visto, de verdad, que aquí en Canal 10 hay muchos premios que se les dan y todos somos testigos, que es verdad. Así que espero que Nacho ya haya mandado esto. Me dicen por ahí, me gritan que está fácil. Nacho, está apresionado, Nacho. Exacto. Y fíjate que esta respuesta, sí, Nacho, el manager de nosotros. Sí, Ignacio. Así se llamaba un libro del primer grado, el libro de Nacho. Sí, 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 todavía. Todavía no usan, ¿verdad? Sí, Nacho de primero, Nacho de segundo, Nacho de tercero. No, pero que, de verdad, qué increíble. Sí, quinto, sexto. ¿Cómo es nombrado cada grupo? ¿Por números, por letras o por apodos? Esta, no me la, no sé. ¿No se la sabe? No, la anterior tampoco me la sabía. No, yo sé, porque la es la... Pero ya aprendí, aprendí una. Muy poquito de fútbol, pero hoy vamos a salir sabiendo hasta ahora. Ah, ¿saben muy poquito de fútbol? Bienvenido aquí. Qué lindas. No, la verdad es que... No, yo cuando mujeres jueguen fútbol voy a ver. Podría haber hombres en chores, no es mi... No, es mi pasión. No, y Charlie, voy a aprovechar para mencionar algo de lo que estamos haciendo, porque es súper importante para nosotras este proyecto en el que estamos involucradas, porque tiene absolutamente todo que ver con el mundial. Estamos cerca de ocho artistas. Entre nosotros hay unos que somos dos o tres integrantes en cada grupo. Por ejemplo, Jambet son dos, nosotras somos dos, Buyaka Family son tres, pero también hay un montón de solistas. Hay este proyecto para nosotras... ¿Estamos Isés? Estamos... ¿Es Eduardo Rivera? No, Eduardo Rivera no. ¿No está? No. En la gira que estamos haciendo con la Loto no, pero es un proyecto súper lindo porque es... Yo creo que eso es súper importante porque, como estaba diciendo usted, Charlie, ahorita, están no solamente proyectando a los artistas nacionales a otro nivel porque nos llevan a todas partes. Hemos estado ya en cuatro ciudades, todavía tenemos uno o dos conciertos probablemente pendientes. Vamos a estar en Juticalpa Así que toda la gente de Olancho Estén listos para este concierto Es un concierto que dura cerca de dos